Hay una confusión en el barrio, que creen que Chalala nunca es Pachaca. Una Chalala es una orquesta que está de moda, que la Pachaca es el que se baila ahora. Ahora no hay discusión en el barrio, se sabe lo que es una Chalala. Ahora no hay confusión en el barrio, se baila lo que es una Pachaca. Esta orquesta que está de Chalala, porque el ritmo de Pachaca es el que se baila ahora. Esta orquesta que está de Chalala, porque el ritmo de Pachaca es el que se baila ahora. Con el ritmo de Pachaca, nene. ¡Pachaca es el que se baila ahora! ¡Pachaca es el que se baila ahora! ¡Pachaca es el que se baila ahora! ¡Pachaca! ¡Pachaca es el que se baila ahora!